Con el cha, el cha, 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 pero que con el cha, el cha, cha, cha Yo me paso la vida cantando y bailando con el cha, 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 que bueno está El cha, con el cha, el cha, 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 pero que con el cha, el cha, cha, cha Yo me paso la vida cantando y gozando con el cha, 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 que bueno está Mira, mira, mira mi negra, mira mi negra, vámonos pronto a bailar el cha, cha, cha Toma, toma, toma mi cielo, toma mi cielo, vámonos pronto a gozar Con el cha, el cha, 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 pero que con el cha, el cha, cha, cha Yo me paso la vida cantando y bailando con el cha, 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 que bueno está El cha, 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 que bueno está El cha, 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 el cha, cha, cha Mira, mira, mira mi negra, mira mi negra, vámonos pronto a bailar el cha, cha, cha Toma, toma, toma mi cielo, toma mi cielo, vámonos pronto a gozar Con el cha, el cha, 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 pero que con el cha, el cha, cha, cha Yo me paso la vida cantando y gozando con el cha, 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 que bueno está El cha, 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 que bueno está El cha, 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 el cha, cha